MESES DESPUÉS DE QUE LOS HECHOS TUVIERAN LUGAR, PERIODISTAS GANADORES DE PREMIOS PULITSER Y OTROS ESTÁN FINALMENTE INFORMANDO SOBRE LAS MENTIRAS Y MANIPULACIONES DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS EN RELACIÓN AL RECIENTE ATAQUE CON ARMAS QUÍMICAS EN SIRIA. SIN EMBARGO, LEJOS DE SACAR A LA LUZ LA VERDADERA SITUACIÓN DEL PAÍS, ESTOS INFORMES SIGUEN EVITANDO LAS CAUSAS Y EXPLICACIONES SUBYACENTES DE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO EN SIRIA Y LAS FUERZAS DETRÁS DE ELLAS. ESTE ES UN REPORTAJE DE GLOBAL RESEARCH TV. LOS ARQUITECTOS DE NUESTRO MODERNO SISTEMA DE CONSENTIMIENTO MANUFACTURADO Y PROPAGANDA OFICIAL HAN SABIDO POR MUCHO TIEMPO DE LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE UN EVENTO DETERMINADO. PARA LOS PATÓCRATAS QUE ABRIERON EL CAMINO HACIA LA ERA MODERNA DE LA GUERRA DE LA INFORMACIÓN Y EL CONTROL DE OPINIÓN, LOS HECHOS EN SI ERAN MALEABLES, NO SUJETOS A LA REALIDAD OBJETIVA, SINO A LA FORMA EN LA QUE FUERON PERCIBIDOS E INTERNALIZADOS POR UN PÚBLICO CRÉDULO. COMO ABY LEE, EL HOMBRE QUE LOS ROCKEFELLER CONTRATARON AL INVENTAR LA MODERNA INDUSTRIA DE RELACIONES PÚBLICAS TRAS LA MASACRE DE LUTWALL, FORMULÓ, NO SON SOLO LOS HECHOS LOS QUE GOLPEAN LA MENTE DE LA GENTE, SINO QUE LO QUE INCENDIA LA IMAGINACIÓN ES LA FORMA EN LA QUE SE LLEVAN A CABO Y EN QUE SE PUBLICAN. ADEMÁS, ¿QUÉ ES UN HECHO? EL ESFUERZO PARA AFIRMAR QUE UN HECHO ES REAL ES SIMPLEMENTE UN INTENTO DE DARTE MI INTERPRETACIÓN DE LOS HECHOS. ESTE DESDÉN POR EL PÚBLICO Y LA FACILIDAD PSICOPÁTICA CON LA QUE LOS FUNCIONARIOS ELECTOS MIENTEN A SUS ELECTORES NO ES MÁS EVIDENTE QUE CUANDO UNA DEMOCRACIA INTENTA MOVILIZAR A LOS CIUDADANOS EN APOYAR UNA GUERRA DE AGRESIÓN EN EL ESTRANJERO. SI LA VERDAD ES LA PRIMERA VÍCTIMA DE LA GUERRA, EL CAMPO DE BATALLA DONDE SE DA ESTA BAJA ES EN LA MENTE DE LA CIUDADANÍA. LAMENTABLEMENTE, LOS ACONTECIMIENTOS RECIENTES HAN PROPORCIONADO PROFUSIÓN DE EJEMPLOS DE ESTE FENÓMENO. EN LOS PRIMEROS DÍAS DE LA GUERRA DE IRAQ, EL ANALISTA DE MEDIOS ANTREU TAINDAL EXAMINÓ 414 NOTICIAS TRANSMITIDAS POR LAS CADENAS ABC, CBS Y NBC ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA GUERRA, ENCONTRANDO QUE 380 DE ELLAS, UN ASOMBROSO 92%, PROCEDEN DE UNA DE LAS TRES AGENCIAS DEL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE, LA CASA BLANCA, EL DEPARTAMENTO DE ESTADO Y EL PENTÁGONO. OTRO ESTUDIO MÁS AMPLIO ENCONTRÓ QUE DE 574 RELATOS TRANSMITIDOS ENTRE EL DISCURSO DE BUSH ENTRE LA ONU EN SEPTIEMBRE DE 2002 Y EL COMIENZO DE LA GUERRA DE IRAQ EN MARZO DE 2003, SÓLO 12 HISTORIAS, EL 2%, SE OCUPÓ DE LAS POSIBLES SECUELAS DE LA INVASIÓN. COMO ERA DE ESPERAR, LA CAMPAÑA DE PROPAGANDA DE AÑOS DE DURACIÓN PARA CONVENCER AL PÚBLICO ESTADOUNIDENSE, BRITÁNICO Y OCCIDENTAL EN GENERAL, DE LA NECESIDAD DE UNA INTERVENCIÓN ARMADA EN SIRIA TIENE UN PATROL MUY SIMILAR. UN ESTUDIO DE SEPTIEMBRE DE 2013 POR LA VIEW RESEARCH ENCONTRÓ QUE EN EL AMANECER DEL ATAQUE CON ARMAS QUÍMICAS DE GOUTA EN AGOSTO, EL DEBATE SOBRE LA COBERTURA DE LA GUERRA SIRIA EN LAS REDES DE NOTICIAS POR CABLE EN EL QUE SE SUPONÍA HABÍA DIFERENTES PUNTOS DE VISTA, TODOS ESTOS RESULTABAN CASI IDÉNTICOS. EL ESTUDIO ENCONTRÓ QUE AL YASIRA, ESTADOS UNIDOS, CNN Y BBC AMÉRICA DISEÑABAN SUS INFORMES EN FORMAS SIMILARES Y TODOS PROVENÍAN DE FUENTES SIMILARES, INCLUYENDO LAS MÁS FRECUENTEMENTE UTILIZADAS, LA CASA BLANCA, EL CONGRESO Y EL EJÉRCITO. UN ESTUDIO AÚN MÁS AMPLIO, POR LA INICIATIVA DE RESPONSABILIDAD PÚBLICA, ENCONTRÓ QUE MUCHOS DE LOS LLAMADOS EXPERTOS EN SIRIA INVOCADOS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN OCCIDENTALES PARA PROPORCIONAR COMENTARIOS SOBRE EL CONFLICTO SIRIO, TENÍAN VÍNCULOS FINANCIEROS DIRECTOS CON LA INDUSTRIA DE DEFENSA, TAL Y COMO SE HABÍA DEMOSTRADO PREVIAMENTE EN LA COBERTURA DE LA GUERRA DE IRAQ. NADA DE ESTO ES SORPRENDENTE PARA QUIELLOS QUE HAN ESTADO SIGUIENDO LA COBERTURA MEDIÁTICA DEL CONFLICTO SIRIO DESDE EL PRINCIPIO. DE HECHO, EXPERTOS EN MEDIOS ALTERNATIVOS HAN VENIDO SEÑALANDO LA COBERTURA OBVIAMENTE SESGADA DEL CONFLICTO DESDE SUS INICIOS. ¿CUÁLES SON LOS PUNTOS DE VISTA ALTERNATIVOS QUE VAN A PRESENTAR EN SU DOCUMENTAL? BÁSICAMENTE DE CONSTRUIR LOS MONTAJES PRINCIPALES QUE HAN ESTADO PRESENTANDO LOS MEDIOS GLOBALES, MEDIOS OCCIDENTALES Y ESPECIALMENTE AL JASIRA Y AL ARABIYA. Y ESTAS FABRICACIONES SON QUE EL EJÉRCITO ESTÁ ASESINANDO A GRAN ESCALA A MANIFESTANTES PACÍFICOS, QUE NO HAY DEMOCRACIA EN SIRIA NI RESPETO ALGUNO POR LOS DERECHOS HUMANOS Y QUE NO HAY NINGÚN APOYO POR EL PRESIDENTE BASAR AL ASAD. EL DOCUMENTAL TRATA DE TODOS ESTOS MONTAJES Y DE HECHO MUESTRA QUE REALMENTE MUCHOS DE ESTOS CASOS SON DIRECTAS Y ABIERTAS MENTIRAS. LOS SIRIOS QUE SE OPONEN A LA DESTRUCCIÓN DE SU PAÍS ACUSARON A LA TELEVISIÓN PÚBLICA CANADIENSE CBC DE PARCIALIDAD EN SUS INFORMES SOBRE SIRIA. SOSTIENEN QUE LA MAYORÍA DE LOS SIRIOS APOYAN A SU GOBIERNO Y SIN EMBARGO LA CBC HA TOMADO PARTIDO LEGITIMANDO Y AMPLIFICANDO LA PERSPECTIVA SOBRE LOS BAD, GRUPOS MILITARES ESTRANJEROS QUE ESTÁN MATANDO AL PUEBLO SIRIO. LA MISMA GENTE QUE VOSOTROS DECÍS QUE LLEVÓ A CABO EL 11-S ES LA GENTE QUE ESTÁ MATANDO A LA GENTE EN SIRIA Y VOSOTROS LOS ESTÁIS APOYANDO, LO QUE NO TIENE NINGÚN SENTIDO, SOLO PRUEBA QUE EL 11-S FUE UNA GRAN MENTIRA. EL INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL QUE SE PUBLICA HOY ES UN INFORME PARA LLAMAR LA ATENCIÓN Y CAPTAR TITULARES Y QUE ENCAJA EN LA NARRATIVA DOMINANTE SOBRE COMO EL GOBIERNO SIRIO ESTÁ TORTURANDO GENTE Y MATANDO LA VOLUNTAD Y QUE SE DEBE HACER ALGO POR DETENERLOS. PERO COMO EL INFORME MISMO MUESTRA, LOS DATOS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL SE BASAN EN RELATOS DE TÉSTIGOS PRESENCIALES, NO EN INFORMES, NO EN ENVIADOS AL PAÍS, SINO EN PERSONAS IMPLICADAS EN ESTO, PERSONAS QUE SON PARTE DE LA SUPUESTA OPOSICIÓN A ESTE GOBIERNO. ASÍ QUE ES UN POCO COMO CREAR UN INFORME EN EL QUE SE PREGUNTA SI LOS BANCOS SON RESPONSABLES DE LA CRISIS DE 2008 Y QUE SOLO SE PREGUNTARA A GENTE DE GOLMAN SACHS, ES DECIR, SABEMOS CÓMO VA A SER ESE INFORME, TIENE QUE HABER CIERTO ESCEPTICISMO HACIA ESE TIPO DE INFORMES Y NO CREO QUE SEA NECESARIO RECORDAR A LA GENTE QUE ES NECESARIO MANTENER ESTE ESCEPTICISMO, ESPECIALMENTE CUANDO LOS INFORMES ESTÁN ORIENTADOS A HACER QUE LA GENTE APOYE LA INTERVENCIÓN MILITAR. ESTO HA SUCEDIDO UNA Y OTRA Y OTRA Y OTRA VEZ EN LA HISTORIA RECIENTE E INCLUSO EN PERÍODOS Aún MÁS LARGOS Y POR DESGRACIA LO VEMOS VOLVER A SUCEDER AHORA CON SIRIA. EL INICIO DE LA CAMPAÑA DE MONTAJE SOBRE SIRIA PARA LA OPINIÓN PÚBLICA SE REMONTA POR LO MENOS A 2006, CUANDO LA ADMINISTRACIÓN BUSH APROBÓ FONDOS DEL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE PARA LA FINANCIACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE FUERZAS DE LA OPOSICIÓN EN EL PAÍS Y SE ACOMENCIÓ SISTEMÁTICAMENTE TRAS ESTALLAR EL CONFLICTO EN 2011. DESDE LOS PRIMEROS DÍAS DEL CONFLICTO SIRIO, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN OCCIDENTALES, INCLUYENDO LA CNN, DEPENDIAN DEL DUDOSO ACTIVISTA DANI DAJEM, CONOCIDO COMO DANI SYRIA, PARA LA COBERTURA SOBRE EL TERRENO EN EL PAÍS DEBASTADO POR LA GUERRA. SIN EMBARGO, DESPUÉS DE QUE DANI SYRIA FUERA DESCUBIERTO MONTANDO UNA DE LAS ESCENAS DE SUS INFORMES, ANDERSON COOPER LE INVITÓ A SU PROGRAMA NO PARA EXPLICAR POR QUÉ ESTABA ESCENIFICANDO INFORMES FICTICIOS, SINO PARA EXPLICAR COMO LA EVIDENCIA DE SU FALSIFICACIÓN SE ABRIÓ PASO EN INTERNET. DANI, COMO SABES, LA TELEVISIÓN SYRIA ESTÁ TRANSMITIENDO SEGMENTOS DE ESTE VÍDEO QUE FUE FILMADO. NO ESTOY SEGURO DE COMO LO OBTIVIERON. ¿SABES TU CÓMO? ¿LO INTERCEPTARON? Mientras intentaba hablar con la CNN, estuve conectado como 20 minutos. Así que fue una transmisión en directo. No sé cómo lo obtuvieron. Todo es privado. Todo ha sido borrado porque tienes que borrarlo todo. En marzo de 2012, varios miembros del personal clave de la oficina de al-Yasir en Beirut, incluyendo el director gerente de la oficina, un productor y corresponsal, dimitieron en protesta por el sesgo de la cadena en su cobertura del conflicto en Siria. Ahora estamos recibiendo informaciones sobre renuncias de empleados clave en la oficina de Beirut de al-Yasir. Ellos sostienen que la cadena tiene una postura muy provocativa y que están involucrados en la agenda de preparación, con información sesgada. Estas renuncias incluyen al director ejecutivo, al corresponsal y al productor. Y estamos oyendo, especialmente del corresponsal, que al-Yasir se negó a publicar las fotos de combatientes armados enfrentándose con el ejército sirio y, además, ignoraron el referéndum para una nueva constitución en Siria. En agosto de 2012, la BBC emitió un videoreportaje que muestra cómo miembros de la insurgencia terrorista siria organizan el engaño a un recluso para convertirlo en un terrorista suicida involuntario, un crimen de guerra bajo las convenciones de Ginebra. Los rebeldes parecían estar tratándolo bien, ofreciéndole cigarrillos y una ducha. Le dijeron que se le va a liberar como parte de un intercambio de prisioneros. Y le dice que lo único que tiene que hacer es conducir un camión hacia un puesto de control del gobierno. Lo que él ignora es que el camión ha sido cargado con una bomba de 300 kilos. Después de que los medios de comunicación independientes comenzaran a llamar la atención sobre el clip, se retiró rápidamente de la web de la BBC y las copias en YouTube se reportaron como violaciones de copyright. Y a raíz del reciente ataque con armas químicas en Siria, la BBC transmitió una entrevista con una dudosa experta médica que parecía haber tenido su banda de sonido alterada drásticamente en dos versiones diferentes de la entrevista, transmitidos en reportajes distintos. Hemos tenido una entrada masiva de lo que aparentan ser quemados sirios. En lo que parece, no estoy segura del todo, tal vez un ataque con napalm o algo parecido a eso. Pero, obviamente, con el caos de la situación es muy difícil saber exactamente qué está pasando. Hay un caos y carnicería absoluta. Tenemos una entrada masiva de lo que parecen ser quemados sirios. En lo que parece, deben ser armas químicas. No estoy realmente segura. Como señala Michel Chosudovsky, director del Centro para la Investigación sobre la Globalización en Montreal, pese a manipulaciones tan atroces como estas, incluso las críticas más equilibradas, como el reciente reportaje de Seymour Hersh sobre la manipulación por la inteligencia del gobierno estadounidense sobre el ataque con armas químicas en Gauta, sigue sin entrar en la cuestión que podría ayudar al público a entender lo que realmente está sucediendo en Siria. Esta insurgencia fue iniciada en la mitad de marzo de 2011, en la ciudad norteña de Dara. Entonces, no era un movimiento de protesta. Uno no organiza un movimiento de protesta en Clashburg, Nueva York. Dara es a Jordania, lo que Clashburg, Nueva York, es a Canadá, por así decirlo. El movimiento de protesta no irrumpió en una ciudad dormida y aburrida de 40.000 habitantes. Cualquiera que tenga un entendimiento mínimo, que haya leído los informes de la prensa, sabrá que desde el principio esta fue una incursión de escuadrones de la muerte y francotiradores que disparaban a fuerzas de seguridad y de hecho lo confirmaron los datos de mortalidad y semejantes. A medida que la crisis se desarrolló, vimos toda una serie de atrocidades y los medios dirían que estas atrocidades fueron cometidas por el gobierno de Bashar al-Assad. Y su posición es que el gobierno está matando a su propia gente cuando, de hecho, estas atrocidades fueron cometidas bajo las órdenes de los aliados militares occidentales, empleando a los rebeldes como representantes. Así que esta no es una guerra civil, es una invasión, una guerra de agresión. La mayoría de los rebeldes que están involucrados activamente en el conflicto son entrenados y son visibles en el teatro de guerra. Son mercenarios de países árabes, pero también de países occidentales. Entre ellos, mercenarios de empresas privadas de seguridad, o lo que es lo mismo, antiguos fuerzas especiales de SAS o paracaidistas franceses, etc. Están allí y coordinan las filas de estos rebeldes. Muchos rebeldes son gente reclutada por los caminos. Así, para obviar el hecho de que esto es una guerra de agresión más que una guerra civil, a mi modo de ver, necesitan emplear campañas de desinformación mediáticas clásicas que no nos permiten comprender la lógica de esta crisis. Y la lógica de la crisis es destruir un país. Literalmente, destruir sus instituciones, matar gente. Es lo que el general Tommy Franks, comandante en jefe del comando central durante la campaña de Irak, llamó acontecimiento productor masivo de bajas. Un acontecimiento productor masivo de bajas tiene un constructo ideológico particular detrás. Tiene el fin de crear un sentimiento de solidaridad hacia las víctimas, pero es propaganda de guerra. Matas gente y acusas al enemigo de haber perpetrado estas atrocidades. Los medios desde el inicio literalmente nos inundaron con informes de que Bashar al-Assad estaba matando a su gente, mostrándonos fotos de esto, cuando en realidad todo el tiempo eran las alianzas de milicias occidentales quienes estaban matando a esas gentes. Quienes estaban ordenando a las milicias rebeldes lideradas por las fuerzas especiales occidentales para que emprendieran estos acontecimientos productores masivos de bajas con la idea de desestabilizar la sociedad siria, creando divisiones sectarias en una sociedad musulmana secular tremendamente tolerante, con dos mil, cuatro mil años de historia originada en Mesopotamia. Pero al mismo tiempo es la destrucción de las instituciones de ese país. Tal vez lo más notable de la cobertura de la guerra de Siria no es su subyacente sesgo, que siempre era de esperar, sino la notable ineficacia en convencer al público de la necesidad de una intervención militar en el país. Después de casi tres años de propaganda incesante, el intento de convencer al público de las virtudes de la insurgencia terrorista y el mal incomparable de Assad, la marcha aparentemente inevitable hacia la guerra a raíz del ataque con armas químicas de Gouta, fracasó cuando la opinión pública apoyó mayoritariamente las políticas no intervencionistas. Interpretando el común sentir de la opinión pública, muchas franquicias convencionales llegaron a señalar la parcialidad de los medios sobre la guerra y tratan de posicionarse contra la intervención militar retroactivamente. Esto se debe a un fenómeno notable, global, basado en los medios de movimientos ciudadanos independientes que se abren paso a través de las capas de propaganda para brindar un verdadero análisis convincente de la situación sobre el terreno en Siria. Frente a generaciones mecidas por la manipulación de los medios de A.B. Lee y su progenia ideológica, este movimiento de medios alternativos establece las bases de un paradigma alternativo en el que la cínica pregunta retórica de Lee, ¿qué es un hecho?, tiene una respuesta muy diferente a aquello que las clases dominantes quieren hacernos creer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!